Vamos a pasar a otra información, Anuel con Rochi RD, el intérprete de música urbana dominicana Rochi RD estaría preparando remix de la canción Mi Contacto con el destacado cantante de rap borico Anuel. Rochi RD compartió un live con el artista puertorriqueño quien estuvo entre los espectadores y comentó la calle de nosotros en el mismo live lanzaron una pollita al artista urbano El Alfa. Mira, mira, este muchacho, Rochi, saludo a Waldo Calle que son gente de uno. Yo creo que Rochi tiene un potencial ya para ser más internacional. ¿Se entiende? Ya tiene un potencial. Él lo que tiene que, ya él se destacó en lo que es el ghetto, los barrios, ya todo el mundo sabe de dónde él viene y a quién él le canta. Ya yo creo que debe haber otra parte que él dé otro paso. Se saque al Alfa de la cabeza y pueda, y se aparte de honguito, que es el que lo pone con la marimba, ya tú sabes. Apartarse de ese corillo y hacer cosas internacionales porque tiene el potencial. Lo demostró con Mike Tower y esta muchacha. Es decir que, que mucho éxito para Rochi RD y su equipo y esperemos en Dios que fluya más internacionalmente. Que ya dejen los barrios y la capital porque ya él demostró que duro. ¿Se entiende? Y para usted ser un artista internacional hay que evadir varias cosas. Igual que el que se hace rico o el que pasa mejor vida de pobre, que dice amo que fulano no viene al barrio. ¿Se entiende? Pero ya usted tiene otra posición. Usted tiene que ir ya avanzando. No es que usted quiera, usted quiere a su gente renovando porque el círculo se va cambiando solo. Si usted tiene un éxito, usted tiene. Y eso es así. Esperemos en Dios que sea un éxito todo lo de Anuel y Rochi. Con el Alfa no puede. Con el Alfa no puede porque el Alfa se adueñó de todo. Ya el Alfa en Puerto Rico es igual o más que algunos exponentes y tiene su fuerza. ¿Por qué? Porque ha trabajado con cabeza. Y ya es internacional. Papi Juan, el Alfa es lo maduro. Claro. Está en los kililines que se arman. ¿Tú entiendes? Ahí está. Claro que fue para Brian Mayer lo que dijo Anuel. Que no fue para la Alfa. ¿Eh? Porque Rochi siempre quiere estar metido en los kililines que se arman en los barrios y... Claro. Porque esa es la palabra que está pegada ahora. El kililín. ¿Tú escuchaste, James? El kililín. Eso es lo que está pegado. ¿No entiendes? Señores, tenemos un invitado. Yo me voy a... Yo no sé tú, Papi Juan, yo me voy a tirar de fotos. El tipo se puede pegar. El tipo tiene un material. No sé si tú lo has visto. Tú llegaste. Tú te levantaste ahora. Pero un tipo te levanta a cinco de la tarde.